Buenos días, este día estamos capturando la proyección social para el complejo educativo Juan Ernesto Dabú de San Juan Opico, en el cual hemos impartido las capacitaciones de máquinas, herramientas, hidráulica, neumática, soldaduras especiales. Con este proyecto esperamos beneficiar a más de 40 alumnos y que conozcan a IDCA, que es un apoyo en la educación técnica a nivel de todo el país. Agradecemos a los docentes, instructores y a todo el equipo que ha participado en la formación de estos estudiantes. Gracias.